Brasil, ni vamos a ver a Ricky Martin, vamos a ir al sur de la provincia de Buenos Aires, vamos a viajar hasta Patagones para hablar con María Lucía Fernández, que es la secretaria de turismo de ese distrito, para que nos cuente un poco qué hacer en esta hermosa ciudad, con un poco de frío, seguramente un baño calentito nos vamos a dar. María, acá Virginia y Fernando te saludan, ¿cómo estás? Hola Virginia, Fernando y buenas tardes para todos los oyentes, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, todo en orden, todo tranquilo. ¿Está fresco por ahí? Está hermoso el día. Mirá, bueno, acá también. Yo estaba pensando, desde ya que estamos en días atípicos de invierno con temperatura medio de primavera, pero yo lo primero que pienso para ir a Patagones son las termas, contame un poco cómo son las termas de Patagones. Bueno, para ubicarlos un poco, el distrito de Patagones es el último o el primero, depende de dónde se comience, de la provincia de Buenos Aires, y el mismo pasa por una gama de paisajes interminables. Tenemos río, mar, termas, salinas, tenemos un montón de atractivos turísticos hermosos para disfrutar. En el caso de tu pregunta, que me cuestionabas por las termas, se encuentran a aproximadamente 110 kilómetros de la ciudad cabecera del distrito, que es Carmen de Patagones, y particularmente se ubican en la localidad de Villalonga. Hotel Thermal Los Gauchos, datan del año 1928 aproximadamente, tienen un complejo termal en el que allí te podés alojar, está administrado por sus dueños, que son personas mayores, y ofrecen un baño termal con un paisaje hermoso de monte, en el cual se puede disfrutar de la naturaleza, hacer avistaje de flora y fauna, y conectarse un poco con el ambiente, por supuesto. ¿Las termas son de invierno o es para todo el año? Las termas son para todo el año, son utilizadas por los turistas, por la comunidad local, y no discrimina edades. Bien. La verdad es que la utilizan muchos deportistas para hacer recuperación después de sus entrenamientos, particularmente los futbolistas de ahí, de Villalonga, y por sus propiedades curativas son una de las cinco mejores del mundo, del país, perdón. Bien. Ya estabas vendiendo tanto que eran del mundo. Ya eran del mundo, sí, porque yo amo mi partido, entonces creo que es el mejor del mundo, pero no, no, son una de las cinco mejores del país. Bien, en cada mes de marzo, Patagones tiene una fiesta, ¿no?, ahí muy importante. Te quería preguntar más allá de las fiestas, ¿cómo hacen durante todo el año la estrategia del municipio para atraer al visitante? Bien, la realidad es que es un destino turístico con una estacionalidad marcada, por ende, el fuerte es vacaciones de invierno y un poco decrece en vacaciones, perdón, el fuerte es en vacaciones de verano y después decrece un poco en vacaciones de invierno, pero se mantiene bastante alto el crecimiento en verano. Bueno, el resto del año se realizan distintas actividades como para desestacionalizar, valga la redundancia, como por ejemplo caravanas turísticas vehiculares, se mantienen nuevamente las visitas guiadas tradicionales. Todas estas actividades que proponemos desde el municipio son totalmente gratuitas y abiertas a todo el público. Y como mencionabas anteriormente, en lo que respecta al mes de marzo, se celebra la fiesta de la soberanía patagónica, por un hecho importantísimo y que marca gran parte de la historia argentina, que es la batalla del 7 de marzo, donde se marcó la soberanía patagónica nacional dentro del país, y la verdad es que es un evento muy importante. La fiesta dura aproximadamente cinco días, en el cual se podrá disfrutar de artesanos, patios gastronómicos y también disfrutar de bandas locales. Pero esta historia es muy importante porque sucedió un 7 de marzo de 1827 y fue puerta a la Patagonia argentina, una batalla en la que murieron un montón de personas, y hoy en día la realidad es que muchos de esos monumentos que quedaron de aquella época que se utilizaban para visualizar la invasión brasileña, hoy fueron declarados monumentos históricos nacional, así que Carmen de Patagones, aclaro, es poblado histórico nacional, que es importantísimo ese decreto para marcar un nuevo producto turístico, ¿no? Sí, desde ya que es un atractivo para sumar. Te quería preguntar cuántas plazas hoteleras tienen ahí en Patagones, si es un destino que es visitado por turistas, digamos, de cercanía, ¿cuántos días en promedio se queda la gente? Bueno, en el caso del distrito de Patagones, nuestro destino estrella es Bahía San Blas con su producto de pesca durante todo el año, en el cual llegan visitantes de todo el país y de destinos internacionales también, fomentados obviamente por la pesca de costa o pesca embarcada, y más o menos cuenta con aproximadamente 2.000 plazas hoteleras habilitadas a nivel municipal. El resto son alojamientos extrahoteleros que no cuentan con la habilitación. Nosotros, por supuesto, los únicos que promocionamos y difundimos son aquellos que tienen la habilitación, pero tiene más plazas hoteleras relevadas por fuera del municipio. Pero aproximadamente se quedan entre 2 a 5 días, en el caso de los 5 días es particularmente en Bahía San Blas, todos aquellos que son aficionados de la pesca, y en el resto de las localidades aproximadamente entre 2 y 3 días. Recorriendo así el poblado histórico nacional, disfrutando del mar, de la costa balnearia, la villa turística 7 de marzo, que está a 30 kilómetros de la ciudad cabecera, propone un paisaje único que es la desembocadura del Río Negro en el mar argentino, que comparte costa con el balneario El Cóndor, que pertenece a Río Negro, y eso también les iba a comentar, nosotros estamos del lado de la provincia de Buenos Aires y cruzando un puente de tan solo 2 kilómetros se puede apreciar a Viedma, que pertenece a Río Negro. Claro, yo iba a decir, comparten mucho con su hermana, es como la hermana separada al nacer, no, Viedma, ahí uno puede aprovechar y cruzar y también recorrer y conocer la ciudad vecina. Dos por uno. Sí, por supuesto, se comparte la misma fecha fundacional, que es el 22 de abril, particularmente de 1779, fue cuando se fundó, y sí, se cruza caminando, se cruza en vehículo, en colectivo, o también se ofrece la particularidad de poder cruzar de una ciudad a la otra con un servicio de lanchitas. Ambas costaneras tienen un muelle en el cual vos tomás una lancha y en menos de dos minutos estás en Patagones o viceversa, con un costo de 400 pesos, y es un medio de transporte que utiliza mucha, gran parte de la comunidad local porque hay gente de Patagones que trabaja en Viedma y hay gente de Viedma que trabaja en Patagones y es un medio mucho más rápido para llegar a los centros de ambas ciudades. María, Lucía, no sé si te dicen María o Lucía, son medio cortados, y la oferta gastronómica de Patagones, ¿qué tal? ¿Qué nos recomendás? Uy, tenemos un montón de productos para ofrecer. Hay algo como muy destacado que no sé si en Buenos Aires lo pueden disfrutar, que es la torta 80 golpes, una torta de semana. Ah, sí, sí, bien. Son buenos en eso. Sí, nuestros productos estrella son el Cordero Norpatagónico, que de hecho el 17 de agosto de este año se va a realizar la fiesta del Cordero Norpatagónico, que está en Estruéder. Sí. Y se exponen más o menos 26 corderos a la estaca, así que es un gran evento para que puedan disfrutar de un plato típico. Al igual que en la localidad de Baniario de los Positos, tiene la producción ostrícola más grande del país, y también se puede disfrutar en algunos restaurantes de Bahía San Blas o Carmen de Patagón, es ese producto que es riquísimo para aquellos que les gustan los mariscos. Sí, qué rico. Me como las dos cosas. Primero el Cordero, después los mariscos y voy atrás con la torta 80 golpes. Bien. Sí. Bien. Recomendamos, obviamente, lo que vos decías, que me parece importante, que siempre se comuniquen con la Secretaría de Turismo Local para ver esto del alojamiento, ¿no? Que sea habilitado, porque muchas veces con las plataformas uno no sabe dónde cae. Siempre es recomendable acudir a ustedes en ese caso. Sí, por supuesto, nos pueden encontrar en redes sociales como arroba turismo patagones o turismo municipalidad de Patagones, y también tenemos una página web que es turismo.patagones.gob.ar, al igual que una app que pueden descargar desde Android o iOS, y pueden utilizar para guiarse dentro del distrito y armar su recorrido a gusto. Bien. Perfecto. A mí me parece que tres, cuatro días en Patagones está espectacular. Sí, yo ya, gente de agosto. Sí. ¿Vos querés ir? Por la comida, no. Yo ya. Yo ya. Yo ya. Yo ya, gente de agosto, listo. Conozco, así que es muy lindo, la verdad, el paseo por la costa, es muy lindo para recomendar. Así que invitamos a la gente a que se dé una vuelta. Sí, por favor, a todos los que estén escuchando y estén planificando su próxima escapada, estamos a mil kilómetros de Buenos Aires, pero vale la pena realmente conocer Carmen de Patagones y todo el distrito. Y me alegro que hayas venido, espero que te hayas llevado la mejor impresión. Totalmente. Seguramente tengas que volver nuevamente para el 17 de agosto. Totalmente. Sí, él ya quiere ir antes, me parece, ya está planeando, no sé si fin de semana largo, vacaciones de julio, ya le vienen bien también, ¿eh? Los esperamos. No creo que lleguen para mañana, que tenemos una excursión muy linda, una caravana turística vehicular a Salina de Piedras en Cardenal Cagriero, pero seguramente si vienen para el fin de que viene puedan disfrutar de una visita guiada por el poblado histórico y conocer los principales atractivos turísticos de Carmen de Patagones. Está agendado. Invitamos a todos los radios amigas de la provincia de Buenos Aires también a que se sumen a Patagones. Sí, se sumen a Patagones, así que gracias por estos minutos, seguramente te estaremos molestando en algún otro momento. Bueno, les agradezco el espacio sobre todo y llamen las veces que precisen que aquí estaremos difundiendo nuestros destinos. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande. No, a ustedes, saludos para ustedes y para los oyentes, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba María Lucía Fernández, la directora de turismo de Carmen de Patagones.